¿Qué es un monomio? Pues un mono que yo me lo he comprado Me compro un mono ¡Mono mío! Pues ya está ¿Sí o no? ¿Te suena lo que es un monomio o no? Nada Cero Bueno, pues un monomio es Un signo Que esto no lo pone en ningún libro, ¿vale? Engañan a la gente Un número Y una parte literal Parte literal El signo puede ser más o menos Por ejemplo, un monomio puede ser Más Número, el número que tú quieras Dos Y la parte literal son letras X elevado a 3 Son monomios 2X cubos El signo también puede ser menos Menos 3 Ya te voy a volver loca Puede tener dos letras De todas formas, nosotros los que vamos a ver Tienen una nada más, ¿vale? Tienen la X Entonces yo te lo voy a simplificar Hasta ahí Puede ser una fracción en números Dos quintos De X cuadrado Pues sería Dos quintos de X cuadrado ¿Vale? Menos Siete cuartos De X cuarta ¿Correcto? ¿Quién? Pues es un monomio ¿Te parece difícil? ¿Sí qué? ¿El qué le parece difícil? Pues yo voy a creer en una teoría de la psicología de la educación Todo es tan difícil como tú creas que es ¿Qué? Si tú crees que es difícil, es difícil Si tú crees que es fácil, es fácil O por lo menos no se te hace difícil Pero pensad que es difícil ¿Por qué es difícil? ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho a ti que esto es difícil? ¿Quién? Nadie Yo no lo veo difícil ¿Qué es un monomio? Esto es un monomio Vamos, son dificilísimos de reconocer ¿Qué es el grado? Grado El grado es la suma de los exponentes Aquí sería 3 Aquí sería 3 Aquí sería 2 Aquí sería 4 Esto no te lo voy a poner Pero bueno Aquí cuando no hay nada al like El grado es 1 Entonces sería 1 más 2, 3 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? ¿Qué no? Era cuando... Era cuando... ¡Gracias por...